Muy buenas a todos, soy Follagon y bienvenidos a Pokémon Sol, bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, en fin, madre mía, vaya, 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 vaya episodio el de ayer Vaya combatito que fue complicado, pero, coño, o sea, tenía que atar y hacer no sé qué mierda La verdad es que el problema es que mis Pokémon no están al nivel de los entrenadores Lo cual, eh, mola porque hace nada más, eh, divertido, más, eh, complicado, entre comillas Pero, hostia, hostia y hostia, o sea, me cago en la cona Por cierto, hoy vamos a ir a por ese último ultranente que es la Gruta Desenlazo O algo así por el estilo Kalaimon, no sé, y ahora me pilla, me pilla un poco despistado y no sé exactamente dónde es Así que, por favor, dímelo, me cago en la cona Y antes de nada, antes de nada, hermano, deciros que estoy ya preparando la siguiente serie Sé que aún queda bastante de Pokémon Sol, pero, ojo, ojo que la siguiente serie tiene una pinta Tiene una pinta, si sale todo bien, que espero, y rezar porque salga todo bien Tiene una pinta acojonantemente buena Va a ser muy divertida, va a ser algo que nunca he hecho en el canal Y que os va a hacer mucha, pero que mucha gracia Lo dejo ahí, hermanos, lo dejo ahí Pero viene unos meses ahora de Pokémon en el canal Si todo sale bien, que va a ser exagerado O sea, solo de pensarlo, flipo, de verdad O sea, flipo, flipo en colores De verdad, eh, viene unos meses increíbles En fin, vamos a hablar con Hanson Eh, el hype, eh, o sea, un like, hermanos Se mete un hype, me acaba de meter un hype Yo mismo, en mi vena de recordar todo lo que se viene Es que he dicho, es que no puedo esperar A jugar todo lo que, lo que se viene Es que es exagerado, en serio Es que es increíble, me cago en la cola En fin, dime, socio, trae alguna verdad, o caso de buscar información Eh, quiero que me, que me hables del ultraente Está la información que he recabado sobre el UE05 Con el nombre en clave de voracidad Que creo que el voraz, o voracidad Es el gordo, creo, eh, creo Se dice que posee un apetito fuera de lo normal Efectivamente, creo que es el gordo Hasta el punto de devorar montañas enteras Se ha avistado solo un ejemplar Solo un ejemplar O sea, me da a mi que es el jodido, de verdad, eh De ahí no debería guiarte hacia el interior de la gruta de desenlace Vale, pero, ¿dónde está la gruta de desenlace? Tendrás que dejar atrás el antiguo paso de Pony Y caminar hasta llegar a los jardines de Pony Donde se encuentra la entrada de la gruta No es precisamente un camino de rosas, pero confío en tío Ánimo, socio, dime, socio Vale, 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 vale O sea, que está por aquí Pero no sabemos todavía exactamente dónde O sea, a ver, sí, pero bueno Lo primero vamos a ir a curar Porque ayer, ayer, mira cómo nos... O sea, si me habéis visto el vídeo de ayer O sea, tenéis que verlo, eh No sé cómo lo habré titulado Porque aún no lo he subido Pero, eh, deduzco que en plan Cómo no ganar combate Pokémon o algo así por el estilo No lo sé, tío No lo sé, pero tenéis que verlo Porque fue... La verdad es que me los... Me está encantando, sinceramente, el... El postgame, de hecho O sea, el postgame está a un nivel exagerado Y aún queda el árbol de combate O sea, para mí, el postgame de Pokémon Sol y Pokémon Luna Está al nivel del mejor postgame de los juegos Que para mí es... O Rubio Mega Que tiene un postgame de la hostia Recordáis el... El cómo lo capturará tantos legendarios O el postgame de... De... De Pokémon Oro Hergol Que también es exageradísimo Tiene un montón de cosas Evidentemente Vale, a ver Voy a ver si puedo volar Porque no sé exactamente dónde era Y quiero que alguien me lo diga Pero nadie me lo dice, evidentemente A ver, deduzco que tiene que ser Erruinas del tránsito o no Cañón de Pony Altar del Sol Vamos a ver A ver, yo deduzco que tiene que ser por aquí, ¿no? A ver, ruinas del tránsito Deduzco que es donde está el... La mierda esta O sea, vamos a ver Altar del Sol no tiene que ser Cañón de Pony Es que tiene que ser aquí Aquí tiene que haber algo Para llegar a donde me ha dicho el pavo Me da a mí que nos vamos a perder Me huele mal de que nos vamos a perder No he comprado repelentes Lo cual es un problema Pero vamos a ver Si vamos por aquí, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Cañón de Pony Pero aquí ya hemos estado, ¿eh? Ojo Aquí ya hemos estado, ¿eh? Eso es el altar del Sol Por aquí no es... Eso es el altar del Sol O sea, por aquí sí que hemos estado O sea, tiene que ser por otro lado entonces Es que no... O sea, no queda otra Vamos a ver Vamos a ver, hermano Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que me he perdido Si vamos por aquí ¿Por aquí puedo pasar? Buenas ¿Qué pasa? Hombre What the fuck ¿Pasa, hermanos? ¿Qué tal estás? Hola, Dex Estos son de Kalos Un Cigar de al 100% Seguro que tú no tendrás problemas Ningún problema para controlarlo Mientras tú dedicabas a averiguar más sobre Cigar de Nosotros hemos estado investigando las pulseras Z Se me hace un tanto raro Estar aquí tan lejos de Kalos En la mega evolución Wow ¿Me vais a dejar la mega evolución? Ya que los tres somos entrenadores En lugar de explicarlo con palas ¿Por qué no te mostramos en vivo y en directo Lo que es la mega evolución? What the fuck O sea No me lo puedo creer ¿Vamos a pelar contra este pavo ahora? Contra la mega evolución Cago en la cona, tío O sea Estoy flipendo, eh Estoy flipendo, pero flipendo en serio Vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Cuidado con Espeon, eh Cuidado con Espeon Nivel 61 Madre mía, hermanos Madre mía, hermanos Que yo no estoy preparado para pelar contra esta gente Esta gente aquí con psíquico a muerte Y yo me cago en su cona Madre mía, lo que me quita No me mata, evidentemente Pero el pico cañón tampoco mata a Espeon Eso sí, le deja ¡Ah! Si puede haber muerto, ¿verdad? Puede haberse haber muerto, ¿verdad? No, no Pero podría haberse haber muerto, eh Bueno No pasa nada, pero podría haberse haber muerto Lo mismo te lo digo, eh Vale, vale, vale Eh... Vamos con pico cañón Castoro está muerto, eh ¡Oh! ¿Le retira del combate? ¿Riliniga? ¿Raichu? ¿A Lola? ¿What the fuck? Molaría que me hubiese metido a Raichu normal, ¿verdad? Pero bueno, venga, va Tampoco le hago un feo a Raichu A... Vale, 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 vale Esto es otra cosa, eh Esto es otra cosa porque Joel No Joel no Mmm... Amapola Va a hacer rayo o algo así por el estilo Pero creo que Amapola luego es más rápido que Raichu Creo, por lo menos Mi Amapola Es más rápido Que mi Raichu Creo, así que venga Me va a hacer rayo No me va a matar Y la roca veloz Que da igual ya que sea más rápido que no Madre mía No me va a matar Pero me deja un poco jodido, eh O sea No me mata Pero casi, casi, eh En fin, roca veloz Muere, 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 muere No voy a gritar Hoy no voy a gritar Hoy no voy a gritar Hoy no Hoy no es ese día de gritar Hoy no es ese día Emilio, no Hoy no es ese día de gritar El psíquico me va a quitar muy poquito Y el psíquico, a él también lo va a quitar poco Pero lo suficiente Como para matarle Increíble, tío Increíble, a ver, a ver Amapola Voy a subir más rápido, puede que sí Puede que el triturar sí lo hubiese matado Pero yo qué sé, tío, yo qué sé En fin, en fin, Castoro suma nivel 50, perfecto Putimadri, algo más ¿A quién me sacas ahora? Supongo que me sacará el que ha dejado Vale, al espión Vale, al espión vamos a sacar Vamos a sacar a Emilio Y que le haga volteocambio Supongo que Emilio con volteocambio Debería de morir Volteocambio, no me hagan nada siniestro, eh Bolasom Mastanga será más rápido que espión Lo dudo Increíble, tío Increíble Increíble los Pokémon lentos, eh Es increíble Más rápido, más rápido, más rápido ¡No es más rápido! ¿Cago en la Kona? ¿Cago en la Kona? Joel, eh Joel ¡Aguanta la buena sombra! ¿Cambia fuerza? ¿Y me hace ahora cambia fuerzas? ¿Y me haces ahora cambia fuerzas? Que encima me viene mejor O sea, ¿en serio? Vete a la mierda, espión Vete a la mierda Pero así de grande la mierda tiene que ser, eh O sea, es increíble En fin, vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, le quedan todavía tres Pokémon A mí también Estamos muy jodidos Se me acaban de cerrar Se me acaban de taponar los Slowkin ¿Slowkin? ¿Me estás co... Seguimos luchando, eh Se me acaban de... Ah Taponar los oídos, tío ¿Qué cojones? ¿Te imaginas que me quedo sordo en directo, tío? Ya lo que faltaba ¿Se me taponan los oídos? ¿Por qué se me taponen los oídos? What the fuck? En fin A ver, da igual Punta de sombría Vamos a matarle Yo creo que el Z lo hubiese matado, eh Yo creo que el Z lo hubiese matado Somos más rápidos Obviamente Slowkin sí que es lento Slow Porque lo ponen el nombre En fin Ya no puedo escapar Lanza llamas Bueno No me mata No me mata Ahí está, vale, perfecto Punta de sombría Putada de sombría Es una putada de sombría esto Porque el Slowkin Se va a ir a la verga Claro que sí Venga, Slowkin Ala Tira para Tira para ella, mozo Son todos psíquicos, tío Puto dexio de mierda Todos psíquicos que Contra Dema Pues como que Voy a intentarlo, pero Voy a intentarlo en la bocajarro, pero Pero ya os digo yo que ni de coña O sea, ya os digo yo que ni de coña En fin Dex se saca a Metagross Va a utilizar la Mega encima Buah, chaval Va a utilizar la Mega, tío Míralo Ah, no No utiliza la Mega What the fuck ¿En serio? ¿Puño mete oro? Es que me cago en la verga, tío Vamos a intentar quemarle Por el que dirán Vaya Por el que dirán Pero Si Metagross no es la Mega evolución ¿A quién va a Mega evolucionar? ¿Puño bala? No me mata Puño bala, eh No me mata No me mata Sí me mata, sí ¡Hombre, que sí me mata! ¡Cómo lo sabe Dexio, verdad! Y pensaba que no me mataba Te lo juro, eh Vale, está quemado Está quemado ¿Quién puede matar a Metagross? ¿Quién puede matar a Metagross? De mi equipo ¿Quién puede, hermanos Matar a Metagross de mi equipo? Quizá el Z-Fantasma de Joel Puede que sí Puede que no Pero creo que Metagross Puede morir Puede morir Creo que nuestro Joel, perdón Puede morir De un único golpe Creemos que sí Y vamos a verlo ahora mismo Voy a meterle la hiperpoción A mi Joel Y voy a meterle el Z-Fantasma ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo Metagross es más rápido que Joel Supongo que sí, ¿verdad? A ver qué hace ahora Va a hacer Puño Metagross seguramente Puño Meteor Ahí está No lo falla ni de coña A ver lo que me quita Menos de la mitad de la vida Vale, puta madre Voy a hacer el Z-Fantasma entonces Vamos para allá Z-Fantasma Albión de flechas sombrías Somos más rápidos Somos más rápidos Vale, vale, vale No importa entonces Ok, ahí está Se envuelve en un helo de poder Z Perfecto Y... Ahí está Albión de flechas sombrías ¿Le matará? Yo creo que sí A ver, no lo sé No estoy del todo seguro tampoco La idea es que sí La idea es que ese Metagross muera No muere O sí o no Muere Pero por favor Muere, párate, párate Ahí está Muerto, coño Joder Joder Es que va muy lento Siempre se ataca, tío Me pone muy tenso, de verdad Me pone jodidamente tenso Vale Perfecto, Joel Te quiero, te adoro A la caza Mega la caza Esto es un problema Esto es un problema, eh Mega la caza Es un problema De huevos Pero de huevos Ninguno de mi equipo Puede contra Mega la caza Ninguno, eh Cero Esa la caza Segunda tenga Psíquico Tiene Psíquico Psicocorte Bola Sombra Y algo Siniestro Fijo No puedo hacer nada Contra la caza Joel Muere Porque es súper eficaz Castoro Es el único Que creo que podría aguantar Un golpe Emilio Con bola Sombra De la caza Muere Dema De un psíquico Muere Amapola Muere Porque tiene baja Defensa especial Y Mastangas Es tipo veneno Y el problema Es que Es que es mega La caza Encima Es que es mega La caza Encima Espesura No puedo hacer nada Contra ese mega La caza No puedo hacer nada De verdad No puedo hacer nada Supersónico Nada Es que Castro Va a morir Sí Es que no 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 O sea No No puedo hacer nada No puedo hacer nada Contra ese puto Pokémon O sea Va en serio No puedo hacer nada Es un puto dor de huevos Ese Pokémon Va en serio O sea No sé como Como ganará ese mega La caza Debería de sacar Algún ultraente Si quiero Conseguir un puto mega O de mierda O sea Me cago en la cona Vamos a comprar Repelentes Están los repelentes Aquí Repelente máximo Voy a comprar 15 Por el que dirán Voy a comprar También Restaurar todo 10 Y vamos a Ver Este pavo de aquí Buenas ¿Qué tal? No me digas más Quiere que le enseñe Ascenso Draco A tu Pokémon ¿Verdad? Ascenso Draco La verdad es que no No estaría mal Pero la verdad es que De momento Como que no Vale Me gustaría ir A donde tengo que ir ¿Vale? O sea Vamos a ver Vamos a volver a hablar Con Con Hanson Hostia tío Vaya episodio fail Me cago en la cona tío Pero es que no puedo Vencer al pavo ese tío Es que no puedo vencerlo A ver Háblame de Lue ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es un ejemplar El interior de la gruta Desenlace Está en las quimbambas Tendrás que dejar atrás El antiguo paso de Pony Y caminar hasta llegar A los jardines de Pony Donde se encuentra La entrada de la gruta Vamos a ver El antiguo paso de Pony ¿Dónde está el antiguo Puto paso de puto Pony tío? Si no está allí Me obliga a pelear Contra Contra el pavo este Lo cual no me hace Ni puta gracia tío Pero ni puta gracia A ver Voy a poner El repelente Porque no quiero pelear Contra la gente Bueno Contra la gente da igual Pero Contra los Pokémon quiero decir Están los repelentes Cojones A ver Los repelentes están aquí Tengo aquí un repelente Pero quiero un repelente máximo Repelente máximo Aquí está Vale Me quedan 16 17 en este caso Y vamos a ver No quiero pelear contra ti No quiero pelear contra ti No quiero pelear contra ti Perfecto Vale Contra ti tampoco Vale ¿Será por aquí arriba? Mira que lo dudo ¿Qué me cuentas? ¿Sabías qué? No, pero esto no quiero No quiero saber nada Vale No, por aquí no es Es por donde Por donde antes Porque si os dais cuenta Es que no hay más No hay más zonas En Pony O sea, no hay más zonas En Pony Que ir por aquí Y ya está O sea, es que no hay más ¿Os habéis dado cuenta? Vale, vale, vale Pues si hay que ir para allá A ver, vamos a intentarlo otra vez Pero No, no, no Es que es solo este sitio Y ya está Porque ahí nos paran Aquí es donde nos paran, tío Aquí nos paran Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a intentar ganar al pavo ese Por mis cojones que le gano, eh Ya te lo digo Por mis putos cojones Voy a sacar un ultraente, tío Porque con los Pokémon que tengo Ese Mega Lakazam me destroza O sea, el Psíquico me mata de un golpe Es que no puedo hacer nada Contra Contra el pavo ese Entonces, a ver ¿A quién podría sacar? Eh, a Kartana Yo creo que Kartana sería Bastante adecuado Tipo No quiero utilizar otro referente Kartana creo que sería Bastante adecuado Para Para esa Lakazam Tipo cero Hombre Puede que tenga onda certera, eh Entonces Churkitri es tipo eléctrico puro Nivel 65 Bicho lucha Hombre, bicho Pero es lucha también Roca veneno tampoco me vale Eh Tapu Koko Tapu Koko Hmm No Creo que es mejor Churkitri Tiene chispazo Hipnosis Y latigazo Tiene muy baja defensa especial, eh 97 Tapu Koko tiene 113 148 Ni Gilego, pero Ni Gilego muere de un golpe Kartana 38 Buah Kartana ni de coña la aguanta Ni de coña Hay que ir con Churkitri ¿Quién no me ha servido de nada antes? Mastangas Que son todos psíquicos, tío Vale Vamos para allá, hermanos, eh Estamos en la B Estamos en la puta B, eh Pero en la B, bebé O sea, ¿qué me estás comentando, hermanos? Estoy flipendo, tío Pero flipendo Vamos al... Es que altar del sol no... A ver, es que lo mismo es por aquí, eh Vale, vamos al altar del sol A ver si lo mismo puedo continuar A partir de ahí Lo dudo mucho, eh Pero muchísimo, además Vamos a ver Esto de no tener ni puta idea de lo que está pasando Me pone un poco tenso Si continuamos, vamos hacia... Al altar O sea, es que... ¿Esto es el altar? O sea, esto es el altar Y aquí creo que no podemos continuar O sea, es que aquí... Aquí no... No podemos hacer nada aquí O sea, en cuanto... No, es que ahí no hay nada No hay nada por aquí O sea, a ver, la idea Es que tiene ese por aquí Y es todo esta zona Entonces... Lo mismo podemos llegar desde el altar del sol Hasta aquí arriba Que lo dudo bastante, sinceramente Y o más bien es... Desde las ruinas del tránsito Transitar Hacia el otro lado Deduzco O no Joder, no tengo ni idea, tío Yo estoy flipando Ruinas del tránsito, hermanos Buenas What the fuck es esto? Aquí está Tapulele, eh Aquí está Tapulele Lo mismo he peleado contra Tapulele ¿Te imaginas? ¿Tocas la piedra? Buenas Fini Tapu Fini, perdón What the fuck? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Nebulo... Nebulo... Nebulo Genesis Tipo agua Tapu Fini Pico Cañón Vamos a quemarle Bueno, creo que no puedo... Bueno, no sé Vamos a intentarlo Fuera Natural No me va a quitar mucho Deduzco Vale No me quita mucho De hecho, creo que no me mata Lo cual es bueno Porque el siguiente Pico Cañón Le va a dejar en rojo Lo cual es puta madre Vale, Pico Cañón Y vamos ya a tirar de ultra bolas Hidrobomba Vamos con Pico Cañón Ahí está No lo hagas crítico Perfecto, Putibadri Y creo que vamos a empezar ya Con las ultra bolas Que no tengo, eh Hostia puta No tengo ultra bols Tengo ente bols ¿Podrá valer? ¿Vale? ¿Uno? Hostia, cuidado Hostia ¿Te imaginas, tío? Hidrobomba Vale, esto si me mata Seguro Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos a ver ¿Puedo dormirle? Tengo a Churquitri con hipnosis Tengo a Churquitri con hipnosis Lo cual es bueno, eh Venga, Revenge Joder, el nombre Le viene al pelo Para lo que quiero que haga hoy, eh Bueno, hoy creo que no va a dar tiempo A volver a A pelear Hostia, el campo de nieve Hostia, que no puedo No puedo dormirle Agua lodosa No me va a quitar mucho Lo cual es bueno Hostia, fijaos lo que me ha quitado Agua lodosa El psíquico de Megalakazam Me puede reventar De verdad A ver Vamos con Buceobol Viven bajo el agua Este no vive bajo el agua Superbol Que no tengo ultrabolas, tío Qué fail, tío Esto es muy fail, tío Es que no puedo ser más fail, tío A mí Enero Enero se me está dando muy mal, eh De verdad, eh Enero se me está dando Como el puto orto Y ahora la niebla se disipa, tío Y ahora la niebla se disipa, tío Yo flipo, tío Yo estoy flipando, eh Yo estoy flipando Vale, vale Vamos a ver La entebola Puede funcionar, eh Debería de funcionar Vamos para allá Entebol Vamos Ahí está Capturate, hijo de puta, eh Vamos, capturate Uno Dos No Vale, espera, vale Está cerca, está cerca, está cerca Hax Hax Dile que se capture por la madre que me parió, eh Me cago en la cola, vale Furia natural La, 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 la Mitad de vida justo, tío Mitad de vida Vale Eh, entebol Fue una natural Creo que quita mitad de vida Sí o sí Creo, eh Creo Me atrevería a decir En fin, venga Entebola Dime que sí No Bua, chaval Es que no tengo ultraballs Tengo turnoballs Que las turnoballs Me pueden valer bien además Vale El agua, la de esa no me mata Ni de coña Pero me baja la precios Lo cual me da un poquito igual A ver Ceboball Es que no puedo Este no lo puedo activar con una caña ¿Cuántas turnoballs tengo? Una No me vale La turnoball debe ser la última Superbola, tío Es que no sé qué probabilidad tiene la Entebol Contra Pokémon que no son Entes No tengo ni idea, tío Pero ni idea Debería de revivir a Churquitri Debería de revivir a Churquitri Para que haga hipnosis Para que haga hipnosis Y pueda por lo menos Eh, dormirle Y yo creo que he dormido Más la Entebol Yo creo que he dormido Más la Entebol Debería de morir, eh O sea, va en serio, tío No me quiero cabrear hoy O sea, ayer ya me cabreé suficiente Y hoy, hoy, madre mía, eh Cago en la verga ya, eh Cojones Vamos a ver Tira de la hipnosis, eh Revenge Hipnosis Somos más rápido Evita el ataque Evita el ataque Vale, vale, ya está Vale, venga, hipnosis No lo evites 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 La madre que me parió Por favor, eh Se va curando poco a poco Buah, lo que faltaba ya Lo que faltaba ya Hipnosis, por Dios Vamos ¡Bien! ¡Bien! Vale, sigue en rojo y dormido Sigue en rojo y dormido Dormido como un tronco Perfecto El acuora, el securando Sí Vale, ahora está en amarillo ¡Joder! Son todo problemas hoy, tío ¡Qué polla! ¡Qué polla mierda, tío! Entebol, vamos A ver, está dormido, eh Cago en la cona, tío Me cago en la cona Me cago en la cona De las conas Quizá debería de quitarle Algo de vida, eh Quizá mapola con roca veloz No le mata Probemos No le mates, eh Solo te digo, por favor Que no le mates, eh Amapola, no le mates, eh Por favor, te lo pido, eh Se ha despertado Se ha despertado, tío Cago en la verga, tío En serio, tío No puedo con mi vida O sea, de verdad No puedo con mi vida Vamos a ver La roca veloz no tiene que matarle O sea, no le va a matar ni de coña O sea, ni de coña Como le mate Como le mate a un crítico Me pego un tiro, eh De verdad, eh ¡Roca veloz! ¡No le mates! Joder, tampoco A ver, quítale algo más, tío No le ha quitado nada ¡Mala mierda! El Aquaro es un dolor de huevos ¡No puedo con mi vida, hermanos! ¿Cómo atrapo esto? ¿Cómo atrapo este Pokémon, tío? ¿Cómo lo atrapo? No lo sé ¡Hipnosis! ¡No lo evites! ¡Hipnosis! ¡No lo evites! Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío ¡Hipnosis! ¡Bien! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Lo tengo hecho, lo tengo hecho Lo tengo hecho Le voy a tirar una entebol Y se va a atrapar Yo lo sé, tú lo sabes Every puto Juan Nowit Madre mía, está a mitad de vida ya, tío Está a puta mitad de vida ya, eh Está a mitad de vida Quizá tendría que Que meter a Dema Antes de cualquier otra cosa Quizá debería de meterle Puño mareo Se ha despertado Venga, tío Se despierta en un turno, tío Se despierta en un turno, tío Vete a la verga, tío De verdad te lo digo Vete un rato a la mierda, tronco Puño mareo Furia Me estoy cabreando mucho, eh Me estoy cabreando muchísimo No le mates Vale Rojo ¿Se confunde? ¿Se va a confundir el pavo este? Una mierda Se va a confundir Una mierda Vale Llevo ya bastantes turnos, eh Llevo ya hermanos Bastante, bastantes turnos Venga Sería perfecto que se capturase Vamos, dime que sí Por Dios Venga, venga, va, va Joder El siguiente puño mareo le mata, tío Yo creo que no, eh Yo creo que no Hago los dos Ah, si Dema muere Si Dema muere Dema muere, tío No puedo, tío No puedo con mi vida Este tapofini me está tocando los cojones ya, eh Pero muy, muy A dos manos, además O sea, pero a dos manos de decir ¿Cuánto? O sea, mucho Mucho El chispazo le mata El latigazo le mata Dale Solo te pido que le des hipnosis Solo te pido que le des hipnosis ¡Bien! ¡Bien! Vale Ya está, ya está Ya está Por mis cojones que se captura ya, eh Hacedme caso Hacedme caso Se va a atrapar Se va a parar la grabación ¡Se va a parar la grabación! Vale, ya estoy aquí Vamos a ver Entebol Lo mismo es que no puedo atraparle con la entebol Pero si no, no se movería O me diría que no vale Es que ni se mueve, tío Es que ni se mueve, tío Y... Es que tengo que sacar a Raichu, tío Tengo que sacar a Raichu, tío A ver qué pone Un tipo especial de Pokémon Desea para... Es que exclusivamente a los ultraentes Es que no vale O sea, no vale Ocaso Ball Hombre, estamos en una cueva, ¿no? Mororless Más o menos Se despierta Se despierta El Aquaro, tío El Aquaro, el Aquaro El Aquaro me ha jodido muchísimo Vale Ya que dormirle es una idiotez Vamos a paralizarle con Raichu Y que sea lo que Arzus quiera Onda Trueno Ahí está Y venga Furia Natural Joder Me va a quitar mitad de vida Me da igual Me da igual El problema es que ahora la Hidrobomba Sí que me mata, ¿eh? La Hidrobomba sí que me mata ahora Pero bueno, vamos para allá Vamos a revivir Estoy perdiendo más el tiempo reviviendo Que otra cosa, tío Pero es que es lo que hay Es que es lo que tengo que hacer Es que es lo que tengo que hacer ahora mismo Agoludo se evita el ataque Perfecto Perfecto, hermano Perfecto Vamos con Psíquico Somos más rápidos Vamos para allá Vale, el siguiente Psíquico no le mata Furia Natural no me mata a mí Vale Va a estar paralizado y en rojo, ¿eh? Paralizado Y en rojo Con un montón de turnos La Turnobol tiene que atraparle La Turnobol tiene que tener una probabilidad de zara muy alta Ahí está el Psíquico Perfecto Se queda en rojo El Aquaro Lo va a dejar en amarillo, ¿verdad? Bueno Me da igual Ni The Ball no Super Ball Vamos Atrápate, por favor ¿Por qué no he comprado ultra bolas? ¿Por qué no he comprado ultra bolas? ¿Por qué no tenía pensado pelear contra Tapu? Uno Dos Tres ¡Sí! Ahí está Vámonos Cojones Madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado Me cago en la madre que lo parió Pero en la madre que lo parió, ¿eh? ¿Qué cojones Me estás contando Segundo Tapu del De la serie Tapu Fini Finito Finito de cojones Desconcerta al enemigo provocando una espesa niebla que se convierte en superstición Las corrientes marinas son su fuente de energía Las corrientes marinas del Aquaro son su puta fuente de energía Nombre que se va a llamar Tapu Fini Me cago en la madre que me parió Hostia puta lo que ha costado, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Madre del amor hermoso, tío Pero del puto amor hermoso, en serio What the fuck Joder Se va a llamar Almirón Almirón se va a llamar este querido Tapu Fini Madre mía Madre mía, el sufrimiento Entre hoy lo del Megalakazam Que no sé cómo ganarle Entre que no tengo ni idea de dónde está El puto último ultraente La madre que lo parió La madre que lo parió No quiero añadirle al equipo No quiero hacer nada Lo dejo por aquí y mañana continuamos ¡Dios! ¿Pasa algo más? No pasa nada Vale, por nada más Dejadlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Muy largo Intentar pelear contra el Megalakazam Es imposible Pero yo creo que con los ultraentes Perdón, con los ultraentes Y quizá con Tapu Fini también Pueda lograr hacerlo, ¿eh? Mañana nos vemos Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!